Calcetines Paco, uno Calcetines Mira Paco Mira Paco Quisiera saber mucho Uno tiene regales Mira, porque sacó los canciones Y dice, ah Para que le regalen Él no ocupa ropa, tiene cubiertes ¿Qué hay adentro? Al revés, papi Gordito ¿Quieres chicharito? ¿Y así? No, no No podemos entrar los dos ¿Qué pasa? Uy no, gordito ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Un regalo de los toques! ¡No, no, 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 no ¿Qué son? ¿Qué están listas? No, 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 no Ahí está ella. Esa es la paleta de... ¿Qué? Lasas de emoción. Espérate, baby. ¿Qué es? ¡Ah! ¿Dinosauris? 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 ¡Ah, bueno! ¿Dinosauris? ¿Dinosauris? Otra camisita. ¡Ah, bueno! ¡Ya te subieron! Ya no te vamos a comprar hasta el otro cumpleaños. ¿También Andrés le trajo muchisita, no? Sí. ¡Ah! 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 Mira, está bonita. Les tapas de tu abuela, pa. ¡Faltó otro! No lo sacaste de la bolsa. No, no, bebé. No va a poder. A ver. Mira, con este estoy. No, mamá. No, yo y tú le quitas el papel. Listo. Ahora sí. ¡Bravo! 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 Lo único que le gustó. ¿Qué? Otro mono más. Otro mono más. ¿Ese sí te gustó, Oliver? A ver, Oliver, gírate. Ahí prende la luz. Las palesitas. Un pesito. Es tu almohadita. ¿Cuál lo único que no le hizo? ¡Bravo! 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 Ay, Oliver. ¡Ay, me gusta que eso! Diles gracias. Oli, diles gracias. ¿No te gustó algo además? Oye, está limpiando los mocos. No te limpiaste el pastel ni los mocos, eh. Olivercito, di gracias. Ahora diles gracias. Lulu, el pantaloncito es de café, le quedará... ¡Gracias! Gracias. ¿Este? Sí. ¿Aquí va? Sí. Lo veo flojito, como flojito porque está flaquillo. Pero trae esos trae un adentro... ¿Para qué le sacó? Como tirantes, ¿no? Yo siento que poquito larguito. No, pero está bien. Porque no me quedó. 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 Pequito. Pega tus rancheradas. Pega tus rancheradas. No me quedó. No me quedó, pero no me quedó. Es como para cuatro años. Sí, poquito. Y los Dani, los Lucio, ¿de qué? O se los cambiamos? A ver, Oliver. Hay que ver qué marca son, Dani. Yo te digo, se los cambiamos. No, la es la talla, pero yo siento que sí. A lo mejor, poquito flojo. Pero está bien. Pero ahí tiene otros, mientras... Se acaban los otros, ¿no? Ve ahí, no se brincan. Son del 14, está bien este. ¿Dónde pasamos por el centro? ¿Entró dónde está el 14? ¿Dónde están los tenis? ¿Qué, amor? Ah, ya sé qué quiero. ¿Qué? De la visión. ¿Tiene un vaso, Anandito? ¿Pastel? ¿Qué? Quebró piñata.